Señoras y señores de la prensa, señoras y señores, nuestro gobierno está llevando adelante una lucha sin cuartel contra la delincuencia y el crimen organizado, que buscan arrebatarnos nuestro derecho a vivir en paz y con tranquilidad. Por eso esta mañana quiero reconocer en esta emblemática sede de la DINCRI el trabajo indesmayable que ha realizado la policía durante este año, que ya casi termina para enfrentar la criminalidad. Se han desarticulado más de 10 mil bandas criminales y capturado a más de 30 cabecillas de organizaciones delictivas transnacionales como el llamado Tren de Aragua, los Hijos de Dios y los Gallegos. Desde el corazón de la lucha contra la criminalidad, la DINCRI, ratifico que mi gobierno seguirá avanzando para reforzar la capacidad operativa de nuestra Policía Nacional, implementándola con la logística que requiere para redoblar el desempeño de su importante y vital labor. Como muestra de la preocupación de este gobierno, hasta el momento hemos entregado 300 modernas camionetas para reforzar el patrullaje y la capacidad operativa. En este número se sumarán en los próximos días 200 camionetas más y con ello, al finalizar el año, habremos entregado 500 unidades policiales. Seguimos trabajando sin descanso para devolverle la paz y la tranquilidad a cada uno de nuestros 33 millones de peruanas y peruanos. En el 2024, el presupuesto destinado a luchar contra la criminalidad superará los 5 mil millones de soles, lo que se traducirá en más comisarías, más policías patrullando nuestras calles y más operativos policiales. Esto incluye un aumento de 136 millones para el patrullaje policial que asegurará la cobertura en todas las regiones. Todo nuestro respaldo a nuestra policía y nuestra policía nos tiene que garantizar que día a día se estará avanzando en darle la calma, la tranquilidad y la seguridad a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas. Seguiremos ampliando la disponibilidad de vehículos a través de alquiler de mil unidades con cobertura completa de seguros y mantenimiento. De igual modo, mi gobierno descentraliza sus esfuerzos para enfrentar la criminalidad. Se aumentará en 400 millones el presupuesto para el patrullaje y la vigilancia municipal, principalmente en las regiones con mayores índices delitivos como el Callao, Lima, Cusco, Ayacucho, Lambayeque y Piura. Y hay que involucrar acá la libertad. No olvidemos la zona allá llamada Trujillo o el Porvenir, donde están los delincuentes más considerados como delincuentes avesados. Ahí hay que ponerle la mira también. El acto que hoy nos convoca tiene un significado muy especial para nuestra policía y todo el Perú, ya que el decreto legislativo 1605 promulgado el jueves último marca un antes y un después en el combate contra la delincuencia y organizaciones transnacionales. Hermanas y hermanos de nuestro territorio, territorio nacional. Después de 19 años, nuestra policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público reconocidas en nuestra Constitución. Así, se coordinarán y articularán esfuerzos y acciones con la Fiscalía y con los demás operadores de justicia con el fin de enfrentar estas lacras de la sociedad con herramientas jurídicas y legales efectivas para frenar su avance. Hemos sido testigos de la celebración de estos criminales cuando algún juez les dictaba orden de comparecencia y salían airosos en libertad para seguir con sus fechorías. Esas puertas giratorias deben determinar a estos criminales que aún andan sueltos por las calles les decimos que esto se acabó. La liberación de estos delincuentes no solo ha significado más sobra en la población sino también la muerte de ciudadanos por parte de individuos que antes habían sido capturados por la policía con evidencias contundentes de su participación en actos delictivos. Por eso, al inicio de esta intervención he expresado mi reconocimiento a la institución policial que cumple su deber con aplegación y entrega aunque también a veces se ha visto atada de manos ante la liberación injustificada de estos delincuentes. Ahora puedo decirles a todos ustedes Tarea cumplida, hay falta por hacer pero hay que empezar por cosas concretas como estas normas legislativas. El Perú cuenta hoy con un nuevo marco jurídico que fortalecerá su sistema nacional de seguridad ciudadana y someterá a la delincuencia y al crimen organizado para proteger a las peruanas y a los peruanos. De esta manera, la Policía Nacional podrá realizar las diligencias de investigación urgentes o inaplazables que luego formarán parte de las diligencias preliminares de acuerdo al marco legal. Esta acción va a sumar al objetivo primordial que compartimos todos que es derrotar a la delincuencia y al crimen en el país. De esa forma, se están consolidando los roles del Ministerio Público y de la Policía Nacional en relación al proceso penal. Quiero finalmente decirle a los miembros de la Policía Nacional que tienen el pleno respaldo de mi gobierno. Estamos potenciando su capacidad operativa y cumplimos ahora con darle las herramientas legales para derrotar a estas lacras de la sociedad. Pero queremos, General Ministro del Interior, queremos más policías en la calle patrullando nuestras calles, nuestras arterias en el cuidado de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Juntos vamos a lograr el objetivo dar tranquilidad a nuestra población y a las generaciones futuras que se merece un Perú seguro en paz y en democracia. A pocas horas de la Navidad quiero desearles a todos los peruanos y peruanos que comparten esta maravillosa festividad en armonía, con mucho amor y concordia. Y decirles además que nuestra Policía estará trabajando por su tranquilidad en estas festividades de fin de año. El 2024 será un año mejor será el año de la recuperación económica con más inversiones y empleos con mayor seguridad y con mayor bienestar y dignidad para el pueblo peruano. Yo quiero abrazar a nuestra Policía Nacional que estos días para ellos en casa no hay Navidad porque van a estar trabajando y redoblando todos los esfuerzos para que todos en casa podamos tener una Navidad en paz, llena de amor. A ustedes, señoras, señores de la Policía Nacional total respaldo y a pesar de estar trabajando ahí en las calles cumpliendo la misión que la patria los ha encomendado Feliz Navidad a nuestra Policía Nacional. Muchas gracias.